La sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que a partir del próximo miércoles paralizará durante 24 horas todas las escuelas de Michoacán para protestar por el caso de los normalistas asesinados y desaparecidos en Ayotzinapa. El dirigente, Juan José Ortega, dijo que también se exigirá que el gobernador sea enjuiciado. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación entregó recursos cercanos a los 190 millones de pesos en beneficio de 8 mil productores de 21 municipios del estado de alta y muy alta marginación, con programas que benefician desde la agricultura periurbana o el traspatio. En el marco del programa, mucho a talentos que promueve el gobierno estatal, en coordinación con la organización holandesa, niños de la escuela primaria Miguel Hidalgo recibieron la visita de Harry Van Malsen, creador del proyecto que busca descubrir a los niños con más capacidades para el estudio en la entidad, para guiarlos en sus aspiraciones. Llegó a Morelia la carrera Panamericana 2014 como parte de la quinta etapa de la ruta, la cual arrancó el viernes pasado en Veracruz, con aproximadamente 63 coches de carreras y con pilotos de 17 países como Alemania, Francia, Suiza, Estados Unidos y Cuba, y en esta ocasión la competencia incluye un solo equipo femenino. En entrevista, el secretario de Educación Estatal, Armando Sepúlveda, destacó que son cinco los planteles donde existen conflictos porque los directivos han involucrado a los padres de familia para lograr la incorporación al programa de escuelas de tiempo completo, pero recalcó que ningún plantel donde haya dos turnos será incorporada. Se deben motivar con proyectos laborales a los grandes talentos de Michoacán para que permanezcan en la entidad, recalcó Adrián Huerta, presidente de Coparmex, en el marco del evento Red de Apoyo al Emprendedor, donde invitó también a los jóvenes a no callar ningún delito ante las autoridades o la Comisión de Seguridad de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo.